Bizcocho de avena y manzana Ponemos en el vaso de la batidora la avena y pulverizamos Retiramos la avena y agregamos los 3 huevos Junto con el aceite de oliva virgen extra y batimos Relamos las manzanas y las cortamos en trozos Las incorporamos a la batidora Añadimos la ralladura de un limón, una cucharadita de stevia y una cucharadita de bicarbonato sódico Batimos, vamos añadiendo poco a poco la avena y mezclamos con una espátula Vertemos el preparado sobre el molde, precalentamos el horno a 200 grados centígrados y cocemos durante 30 minutos Y ya tenemos listo el Bizcocho para disfrutar Espero que os guste